Fue una fiesta la celebración de este nuevo logro para el país, tras la destacada participación de Alfredo Campo en Tokio, donde se mantuvo entre los mejores del mundo en su categoría, llegando hasta el circuito final. Y en Cuenca, su familia y amigos lo abrazaron a la distancia. Ha tenido una vida llena de sacrificios para llegar acá, en su mejor opción. Realmente un orgullo para Cuenca, para nosotros, para todos. Hubo júbilo y nerviosismo entre quienes conocen a Alfredo, desde sus inicios en la disciplina del ciclismo BMX. Se reunieron en casa de su familia, viendo una pantalla gigante, estuvieron pendientes de cada minuto de la carrera final, en la que estuvo a pocos segundos del podio, obteniendo el quinto lugar y un nuevo diploma olímpico para Ecuador. Felices todos, por todo el circuito, como dijeron, desde los 16 años salió de la casa, no estuvo aquí, y preparándose para momentos como este. Entonces, no tienes palabras, como familia es un orgullo inmenso. Alfredo tiene 28 años y practica bicicross desde los 7. A los 18 años ya fue campeón mundial en Dinamarca y ahora es un orgullo en Japón. Un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Y un nuevo día.